que se nos vino a la mente fue justamente invitar a los grupos, invitar a las personas que tengan trabajos que quieran mostrar. Y se nos ocurrió justamente planear este primer concurso de monólogos. ¿Por qué monólogos? Yo creo que como artistas siempre es como un reto muy fuerte el hacer un monólogo. Pero cualquier disciplina y cualquier obra requiere ese trabajo. Pero siempre tener un monólogo es un reto, al menos para mí y para quienes organizamos el concurso. Son como esas cosas que creo que todos los actores lo vamos a hacer alguna vez en la vida. Enfrentarte tú solo con el público. Aunque si hay un equipo atrás, que es el director o quien lleva la cabina o quien hace aspectos especiales, por ejemplo. Pero finalmente tú eres tú solamente con el público. Y es una sensación maravillosa. Es complicado, es un reto muy fuerte. Pero también la satisfacción es muy padre. Y bueno.